El gobierno de Venezuela denunció que un grupo de países en complicidad con la Secretaría General de la OEA busca la destrucción del organismo multilateral. Un comunicado del Estado venezolano aseguró que un grupo de países intentan imponerle a la organización a los demás miembros su propia agenda, que calificó de ilícita. La Cancillería venezolana expresó que han usurpado las funciones de la presidencia del Consejo Permanente estableciendo una grave alteración del orden institucional de la organización.